Ya no sé ni lo que ponen, a mí no me joden Ya no saben qué poner y quieren que les done Mi cabeza todo el tiempo está pensando en money La cosa más se maneja y nada se interpone Estoy puliendo mis acciones pa' que perfeccionen Ya dejé de lado todas esas preocupaciones Estoy complicado, no creo que me perdones Nada es en vano, apostamos pa' que flore Tengo mis razones, juego en mi manera Tengo varias opiniones de lo que prefieras Ya no se me escapa ni un detalle, nigger Siempre preparado pa' jugadas nuevas ¡Fuego en mi manera! ¡Fuego en mi manera! ¡Fuego en mi manera! ¡Gracias!